Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces un principio y un dentista, tú te acercas a mi lado y todo me parece más extraño, más humano, menos raro, creo que me he equivocado. Espera, espera. El mundo me parece más amable, más humano, menos raro. No sé por qué he dicho extraño, no lo sé. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para viejas. Canto poquito hoy que me tengo que ir. Que luego decís, ¿qué trae hoy la Mari? ¿Qué trae hoy la Mari? Madre mía, que no sé, de estos días que le dio a la gente por darme cositas y regalarme cositas. Y yo encantada, que no tienen por qué, pero acabas yo regalándole mires el diente, un clavo sacado. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, voy a empezar, cómo no, porque este vídeo se va a llamar cositas regaladas con amor, todas, todas, pero una por roñosa. Bueno, lo voy a poner así, porque detrás vienen las señas. Aquí no. Y este paquetito sí, es de mi Javi, que se va a hacer más famoso en el canal que yo. La famosa valleta limpia cristales. Pero si yo no limpio los cristales, madre mía. Es broma. Esta es, niñas, tanto que habéis preguntado cuál es, cuál es, y yo ponía en todos los comentarios. La única que vale cuatro euros. Porque que yo sepa, es una de las más caras que tiene el día. Mira, bueno, que me ha dicho mi niño que vale tanto para los cristales como para los espejos, y me va a venir de maravilla. Y ya habéis visto que he comprado el jaboncito tipo lagarto, porque fui al Mercadona, pero no tenía la marca lagarto. Así que Javi, mi niño, muchísimas gracias, de verdad. Que esto me lo has regalado tú, porque te ha dado la gana, lo sé. Pero porque soy un poco roñosa, ¿qué le voy a hacer? Muchas gracias. Deseando de usarla estoy, en serio. Bueno, pues ahí la pongo. Y luego, pues el otro día, me llama mi marido y me dice, Mari, que ha venido una chica. Dice, y me ha dejado una bolsita para ti. Y digo, ¿quién? Menos mal que, oye, tenemos el WhatsApp. El de, uy, un segundo. Me cae de frío. Y de la otra vez que vino a la tienda a verme, mi niña, María Morán, un besito amor, que es verdad, que no tenéis por qué regalarme nada, pero que oyes, que es todo muy bonito y se agradece. Y le dijo a mi marido, toma, esta bolsita dásela a amar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Os voy a enseñar todo lo que metió en una cajita divina de la muerte y que me encantó. Para empezar, en esta bolsita tan bonita, con corazones. A ver, pues, esta caja que viene llena de cosas. Mirad, mirad, bueno, bueno, yo me muero, digo, los perritos, los gatos. Uy, 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 un patito, madre mía. Uy, uy, un conejito. En serio, ¿puede ser más bonita? Me encantó, ahora os enseño lo de dentro. Y también me regaló este botecito, también con un corazón, que está con una bolsita que me puso maril, que te gusta el orégano. Me encanta, sabéis que lo uso muchísimo en mis recetas. Una bolsita de orégano natural, que es que viene ahí hasta con orégano natural recogido en septiembre en la sierra segoviana. Para condimentar tus recetas, bueno, pues, besitos. Huele que alimenta, la caja es monísima. Y te digo que me viene estupendamente, porque mira lo que tengo yo aquí. Mira lo que me queda de orégano. Es que tenía que comprar. ¿Qué pasa? ¿Lo hacéis a posta? Bueno, encantada. Y os voy a enseñar las cositas que venían dentro. Que, por cierto, justo vino mi marido y mi hija a la vez, como llegan a la misma hora. Mira, espero que no te moleste, María. Pero empezó mi hija. Esto pa' mí. Esto pa' mí. Esto pa' mí. Digo, hija, por Dios. Es que, de verdad, ¿eh? Bueno. Mirad qué cosa más bonita. Voy a ello. Qué bonito. A mí cómo me gusta tanto todo esto de las luces. Otro movimiento. Otro. Va cambiando de color. Bueno, bueno, bueno. La encantó a mi niña. Esto por aquí. Y un picol por allá. Vamos allá. Imagínate, mi hija, cuando vio esto. Mamá, esto pa' mí. ¿Vale? Es un boli. Con esas cositas ahí. Bueno, 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 bueno. Qué monería, de verdad. Uy, qué blandito esto. Qué monería. En serio. Bueno, este neceser. Igual, que dice mi hija. Mamá, jo, cómo me viene de bien. Digo, pero bueno, vamos a ver. ¿Quieres declarar algo a mí? ¡Hombre! Pues, precioso. Beauty is my duty. Pues queda, Uti. Pues eso. Ay, madre mía, qué loca estoy. Divino. Divino, divino. Cómo no. Este sí es pa' mí. Porque allá no la pega. Si su nombre hubiera empezado por M, me lo quita también. Este que me lo voy a poner en el bolso, ya. Porque yo antes llevaba mi elefantito, pero se me rompió. Así que mira. A rey muerto, rey puesto. La M, bueno, bueno. Llena de brillantitos. Precioso, precioso. Servilletitas con corazón. Ay. Qué bonitas. Esta. Bueno, y esta. ¿Qué me decís? Para una ocasión así especial, no sé. Bonitas, bonitas, bonitas. De verdad. Ay. Más. Esto. Digo, si es que son los que he hecho yo. Si es que se parece. Un imán pa' la nevera. Mirad qué precioso. The Cupcakes. Madre mía, no me puede gustar más. En serio, o sea. Digo, madre mía, si son los mismos que he hecho. ¿Eh? Cupcakes al microondas. Os dejo por aquí el enlace. Qué buenos que salen a hacerme caso. Bueno. Continúo. Qué bonito. Otra cosa igual. ¿Qué me decís? Bueno. Es un bolígrafo. Y un bolígrafo, ¿no? Y ya está. Si es que tampoco me ha dado mucho tiempo más a mirar. Vamos a verlo. A ver qué es. A ver. Porque ya lo voy a dejar fuera todo, ¿sabes? Espera, espera. Mari, no se aburra. Burra. Pues esto no se debe de quitar. Ah. Un bolígrafo. Vale. Entonces esto es... Ah. Que se mueve de eso bonito. Que sube y baja. Oh. Qué bonito. No me digas. Vas a la compra con tu lista de la compra. Vas borrando y sacas esto. Vamos. Más fashion ya. Más fashion ya imposible. Y por último. Una cajita. Con más cosas. Mirad qué pendientes más chulos. Me encantan. Siempre me han gustado los pendientes largos. Por cierto, ahora no llevo. Y me los voy a poner hoy. Porque me gustan mucho. Bueno. Bueno. Estos pins. Es que de verdad, eh. Un lacito. Un pintalabios. Espérate que veo menos que Pepe Leche. O el alala. Si es que hasta me pega. El de arriba blanco hasta me pega. O el alala. Estos otros. Que son. Una monería. Mirad el arco iris. Ojo. Una hamburguesita. Bueno, bueno, bueno. Y esto. Me ha matado. Esto ya. Porque yo llevo herraduras. En mi bolsón. Claro, esta no me la puedo llevar. Es que no. Asco. Pesa. Pero esta tengo yo en la puerta. Tengo un clavito ahí. Para cuando pongo cosas que. Me gustan. Que para mí. De la buena suerte. O de buen karma. Mejor buen karma. Y esta la voy a poner ahí. Porque de verdad. Esto es que. Me ha llegado. Esto me ha llegado. No sé. Me ha encantado. Así que todo esto. Es lo que me regaló mi niña. María Morán. Muchas gracias. De verdad. Qué ilusión. Madre mía. Bueno. Luego. Una. Una niña. Una. Hija. De una amiga mía. Una niña. Pues la regalaron un reloj. Y digo yo. Uy. Qué bonito es. Pues se lo dieron a ella. Y me coge así aparte. Y me dice. Ven. Dice. Toma. Pa' ti. Te gusta. Te lo regalo. Y yo. Vale. Gracias. Mirad qué bonito es. ¿Eh? O sea. Es que es precioso. Digo yo. Pues vale. Muy. Muy. Muy bonito. Muy bonito. Me hizo mucha gracia la niña. Y luego mi amiga. Mi amiga Inés. Del canal. Una rosa para Rosy. Que ahora no sube vídeos. Porque no la da la gana. La muchacha no tiene tiempo. Está trabajando. Bueno. Pues igual. Dice. Ahí mira lo que he comprado. Digo. Mira qué mono. Oye. Dice. Bueno. Pues pa' ti. Te lo regalo. Digo yo. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es una alfombrita para el baño. Si no me equivoco. Sí. Porque lo leí. Alfombrita de baño. Y mirad qué cosa más mona. Si es que es mi color. Melve. Mirad qué cosa más bonita. Así que. ¿Qué queréis que os diga? Que. 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 Que me emociono. Joder. Que. No sé. Ay. Bueno. Pues ahora ya para terminar. Y que no sirve de precedente. Y a que no le apetezca. Ya que no lo vea. Si no quiere. Voy a mandar algún saludito que otro. Porque. Me lo pedís. Y a mí es que se me va la olla. Ay. En fin. Bueno. Eh. Un besito a mi niño. 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 Perdona. Hijo. Que te puse un besito a mi niña. Y tú. ¿Cómo que niña? Pues te tengo cerca. Que te caneo. Mi niño. Nino. Candy. Elegance. Vive en Pacífico. Que casi es mi vecino. Un besito. Nino. Cariño. Eh. Mi niña. Se ha abierto un canal. No sé ya si la he nombrado o no. Tengo un descontrol de la morgue. Y os voy a dejar el link de ahí abajo. ¿Vale? Eh. Las compritas de PIR. Eh. Hace. Pues compritas de Mercadona. De Primor. Lo que nos gusta. He estado viendo hace. ¿Nah? El de Primor. Que la ha subido. Un besito. A. Carmen Blanco Fernández. Otro. A Mireia. Balmontes. Que cumples el día 24. O cumplías. O cumplirás. He tentado saber. Eh. A mi niña. No sé si la nombré la otra vez. Mi niña de Cocinando y más. Dejo también su link. Pasaros. Hace unas recetas. Muy. Ricas. Así que dejaré también. El link. Abajo de mi niña. Que siempre tiene una palabrita para mí. Siempre. Eres un sol. De verdad. Este ya está. Y luego por aquí. ¿A quién tengo yo? Vanessa González Campintero. Que me ha dejado un comentario que me ha encantado. Dice. Salúdame que estoy muy sola en esta puta vida. Pues. Ponte mis vídeos. Que yo te acompaño. Hija. No te preocupes. Eh. Tú solita no me estés. Nunca. Ay. Y quiero saludar también a una niña que me paró en la gavia. Que me dice. Perdona que te aborde. Perdona. Dice. Pero. Eres mal. Es que me veo todos tus vídeos. Y yo. Hija. Pues sí. Esa soy yo. Así que nada. La vi. Muchas gracias. Nos dimos un besito. Te pregunté. Que me dejaras tu. Tu link. O tu nombre. O que me comentaras algo. Para saludarte. Pero me dijo ella. No, no, no. Yo te veo todos. Todos. Los tuyos. Los de recetas. Los de compra. Dice. Pero nunca escribo. Genial. Si no apetece. No apetece. Yo la mayoría de las veces no escribo. Los veo todos. Pero no. Porque sería mucho cachondeo. Pues eso. Un beso también para ella. Gilda Morgan. Un besito mi amor. Que me dijiste que te saludara. Bueno. Aquí mención especial. Porque a mí que me digan que me ven niños con tres años. Yo ya. I'm flipping. In the love. De verdad. No sé qué he dicho. Pero ha quedado bien. Natalia Ortega Rosa. Y su nietecita. De tres añitos. Que dice que me ve que se parte. Bueno. Y mi niña. Chiquitita. De tres añitos. María Teresa. Hola. María Teresa. Mi amor. Este beso grandote para ti. Y. Esteban. Y. Y qué. Esteban. Y. Un besito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? No sé. Estoy emocionada. Ay. Que os tengo que contar una cosa. Ven para acá. Yo no sé por qué. Pero. A ver. Eh. Sabéis que me encanta cuando los números del canal. Son. Que si 7777. Que si 888. Pues. Me. Me gusta ir diciendo. Pues ya hemos llegado a los 888. Bueno. Yo. Quería hacer el de 9. El de 9000. Pero no me da tiempo. Cuando me he querido dar cuenta. 9000. No sé cuántos van ya. Eh. Se me han suscrito. Más de 1200 personas. En 12 días. No sé. Le digo a mi marido. Me estoy asustando. Me está dando un poco de miedo. No sé yo. Bueno. En fin. Que estoy muy agradecida. Bienvenidos. Y bienvenidas todas. En serio. Y que estoy flipando. En colores. Ya sé que unos. Lo tengo dicho. Me seguís por mis recetas. Otros por mis compras. Y otros por mi cuerpo. No lo puedo evitar. Uy. Venid para acá. Estoy flipando. En serio. Que os quiero un web y medio. Suscríbete. Dale a like. Que te pateo todo el culo. Madre mía. Me piro.